El proyecto innovador Carismet pretende promover el cultivo de la papaya en España como una alternativa económicamente viable y sostenible. Los estudios del proyecto se han desarrollado durante un año en invernaderos localizados en dos ubicaciones en Almería, Levante y Poniente, y en otras dos en Gran Canaria, Norte y Sureste, comparando en cada ubicación el comportamiento productivo y de calidad en cuatro variedades comerciales de papaya. Las técnicas de cultivo contribuyen de manera importante al establecimiento de las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo, permitiendo obtener fruta en cantidad y de calidad adecuada durante el mayor tiempo posible en cada área de producción. Las prácticas adecuadas de riego y nutrición son claves para obtener un correcto desarrollo del cultivo y características organolépticas del fruto óptimas, mejorando la eficiencia en el uso del agua y los nutrientes. Para el control del riego y la fertilización, se instalaron sondas de potencial hídrico para el registro continuo de la humedad del suelo y lisímetros de succión para el análisis del contenido nutritivo de la solución del suelo. Cada tres meses se realizaron análisis de savia en cada una de las variedades, para el control de la nutrición en planta, además de análisis foliares, en tres momentos del ciclo de cultivo. La instalación de riego consistió en dos ramales portagoteros de unos 50 centímetros a cada lado de la planta. El consumo de agua depende de la superficie foliar y de las condiciones climáticas, fundamentalmente radiación y temperatura. En aquellas ubicaciones donde los aportes de agua se ajustaron a la evapotranspiración del cultivo, la eficiencia en el uso del agua fue mayor que en el resto de las ubicaciones, con valores en el norte de Gran Canaria, de 74 metros cúbicos de agua aportada por tonelada de producción obtenida. La absorción de nutrientes está muy influenciada por la carga de frutos en planta, evolucionando según la producción estacional de cultivo en nuestras condiciones de clima subtropical. Resultados de trabajos anteriores han permitido definir el rango de consumo de nutrientes y los equilibrios nutritivos en el cultivo de papaya en Canarias, lo que ha servido como indicador del manejo de la fertilización en los ensayos del proyecto CARISMED. Tras realizar el seguimiento de la fertilización en un año de cultivo, se observaron aportes excesivos de nutrientes, principalmente nitrógeno y potasio, en determinados momentos del ciclo en algunas ubicaciones. La instalación de los lisímetros permitió comprobar el ajuste de la fertilización aplicada o la necesidad de realizar correcciones en la abonada en función de los valores medidos. Los análisis de SAVIA mostraron valores altos de potasio en aquellas ubicaciones donde se había realizado una fertilización potásica excesiva, lo que no se reflejó en una mejor calidad de fruto. Se consideraron adecuados niveles de potasio en SAVIA entre 2.500 y 4.000 milígramos por litro. Sin embargo, el nitrógeno en SAVIA no reflejó los excesos de fertilización nitrogenada en ciertos momentos dentro de algunas ubicaciones, manteniéndose en unos valores medios entre 1.000 y 2.000 miligramos por litro. A la vista de los resultados obtenidos, es necesario ajustar la fertilización a la demanda del cultivo y tener en cuenta los aportes al suelo de materia orgánica y restos vegetales incorporados del cultivo anterior que se suelen realizar previos al trasplante. Así evitamos la acumulación de sales en el suelo y sus efectos negativos sobre la productividad, la estructura del suelo y la posible contaminación de acuíferos por lavado de sales al subsuelo. La instalación de equipos para el registro de la humedad del suelo y sistemas para controlar la concentración de sales en la solución del suelo suponen un apoyo en la toma de decisiones para el riego y la fertilización, ajustando los requerimientos a la demanda del cultivo, optimizando la producción y los recursos disponibles. Gracias por ver el video.